La idea de hoy es hacer intervenciones musicales en la universidad, en distintos espacios, intervenciones cortas, que la gente pueda estar escuchando distintas propuestas. Va a haber cuarteto de flautas, cuarteto de trombones, un cuarteto de saxos, un ensamble de violines y guitarras, un ensamble de guitarras y dos ensambles de percusión. ¿Este punto, Julián, se desarrolla en otros lugares de la ciudad también? Sí, venimos desde el 30 de septiembre desarrollando actividades en toda la ciudad, en vecinales, en las salas de conciertos habituales y cerramos el domingo que viene en el Teatro Municipal con nuestras dos orquestas. ¿Y cómo es el desarrollo de esta articulación con la Universidad de Río Cuarto? Hemos logrado este año hacer muchísimas actividades en conjunto, lo que estamos muy contentos en realidad institucionalmente, porque es la primera vez en realidad que logramos un acuerdo así anual de llevar a cabo varios encuentros. Lo más importante fue el ciclo Puentes de Arte y Encuentro que llevamos a cabo haciendo distintas actividades y que cerramos ahora en noviembre. Y después hemos tenido otras participaciones en esta intervención en el campus, pero además en las colaciones de ustedes.